Operarios municipales han sustituido las vigas de hormigón de la pérgola ubicada en el paseo marítimo de Torre Guadiaro frente al parque infantil por unas nuevas vigas de madera. El teniente de alcalde, delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, ha explicado que al encontrarse a pie de playa las vigas de hormigón se habían deteriorado mucho, tanto que el técnico responsable decidió que había que sustituirlas y que preferiblemente se instalaran de madera. Estas vigas eran un peligro porque se veían los hierros y podía desprenderse cascotes al paso de cualquier usuario del paseo marítimo, que en verano son muchos. Además, la pérgola se encuentra justo frente al parque infantil y junto a la biblioteca móvil que se instala cada año. Sin embargo, y como apuntó el Edil, tanto las columnas como el rectángulo que enmarca las vigas de madera se encuentran en buen estado, por lo que solo ha habido que limpiar y pintar. Rojas considera que el resultado es bastante bonito y que ahora solo queda instalar alcorques con plantas trepadoras para que vayan cubriendo las vigas y se proporcione la zona de sombra que siempre se ha buscado con esta pérgola.